Eran cosas nunca oídas, ni vistas, ni aún soñadas, las que veíamos y admirábamos, los huertos y los jardines, y la diversidad de árboles, y los olores, y los estanques de agua. Pero es un tema que durante muchos años me tiene abducido, y en el que he trabajado no solo en lo que respecta a la documentación, sino me ha ayudado también mi mujer, Elen, y Antonio Saura, el hijo de Carlos Saura. Pero, para no llamar a engaño, no he pretendido hacer una historia fidedigna, que sería, esto dura 40 minutos, es más bien una, diría yo, una fábula, y he pretendido hacer algo que también me gusta mucho, que es, no sé cómo definirlo, pero yo diría que es un cuento cruel para niños. ¿Qué le llevó a tener esa obsesión? Hay dos elementos que han sido primordiales para arrancar. Uno, el libro de Bernal Díaz del Castillo, un soldado de 84 años, que por cierto, ahora ya le he alcanzado en edad, pero que es un testimonio noble de la parte castellana, pero que nos habla con tanta admiración, tanto de Montezuma, de México, su deslumbramiento al llegar a México, y en su momento, abriéndoles las puertas, dice que era como un sueño, que aquello sobre el agua, esa ciudad, la describe de tal manera, tan impresionante. Bueno, es muy emocionante todo eso, pero la figura de Malinche, denostada Malinche, y muy admirada Malinche, porque es una mujer de una inteligencia tremenda, y es asombroso, y esta mujer se hace con un poder enorme, curioso, peculiar, que es la palabra. Y la palabra es un elemento, en esto que llamamos ya directamente la conquista, en su relación con Montezuma, de Cortés, a Cortés le llamaban Malinche, porque como cuando él hablaba, hablaba ella, ella hablaba por boca y Cortés, lo que no sabemos es lo que decía, lo que realmente nunca lo sabremos. Y sobre la ilustración que me mencionaba, ¿por qué...? Ah, ya, y no sabía qué hacer con lo que había hecho, porque empecé la casa por el tejado, empecé a hacer grabaciones, a llamar actores de uno en uno, para que grabaran los textos que había escrito, unos manipulados, otros estrictamente recogidos de los textos originales, todos en castellano, pero que no sabía qué hacer con ello, y de hecho había pensado de hacer una especie de teatro con máscaras, etc., pero no me convencía. Tenía toda la grabación, toda la música, toda la banda sonora, y no sabía qué hacer. Y encontré un libro de un dibujante que se llama Pablo Auladel, y que trataba sobre el mundo perdido, el mundo de Milton, y me sedujo y encontré que era una clave, pero no quería hacer dibujos animados, entre otras cosas, porque también hubiera sido muy caro, muy laborioso, y él hizo grandes dibujos, también fue muy laborioso, sobre las cuales yo moví la cámara como si rodara. ¿Considera que no es una cinta para todo el público? Pues no, no, a mí me encantaría que fuera para todo el público. Lo que no es, sabes, lo que me da pereza es recorrer festivales y todo esto, porque sinceramente no me apetece, no me apetece ir con un mediometraje, porque el problema es que no considero que sea una película para exhibir, podría, pero no es una película para exhibir en cines, que por cierto cada vez hay menos cines. Eso sería difícil, una explotación comercial, y por tanto pensé que podía ser para museos. De hecho la presentamos en el Museo del Prado y tuvo un éxito enorme. Un gran saludo para el Herando de México. Muchas gracias, señor.